Dos docenas de tubos de gran diámetro, se encuentran abandonados cerca del Paseo Calviá, a la altura de la Rotonda del Toro, en la carretera de Son Ferrer al Toro. A poco más de dos metros del paseo, y a medio centenar de metros de una pista polideportiva en la que practican deporte los niños, hay abandonados una veintena de tubos de un diámetro próximo a los 60 centímetros, con el peligro que conlleva que los niños se introduzcan por su interior y queden atrapados. Los tubos parece ser que son los sobrantes, de unas obras de acondicionamiento de un alcantarillado de hace unos años. En este momento se encuentran abandonados y rodeados por la vegetación. Música 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 Dos docenas de tubos de gran diámetro, se encuentran abandonados cerca del Paseo Calviá, a la altura de la Rotonda del Toro, en la carretera de Son Ferrer al Toro. A poco más de dos metros del paseo, y a medio centenar de metros de una pista polideportiva en la que practican deporte los niños, hay abandonados una veintena de tubos de un diámetro próximo a los 60 centímetros, con el peligro que conlleva que los niños se introduzcan por su interior y queden atrapados. Los tubos parece ser que son los sobrantes, de unas obras de acondicionamiento de un alcantarillado de hace unos años. En este momento se encuentran abandonados y rodeados por la vegetación. Música 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 Música